Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a hacer el encierro que es este de mi iguana cuando la saco el sol entonces esta aquí en este, ahorita tiene el agua un poco sucia porque pues todo lo que le cae y todo eso y este pero vamos a cambiarlo a una tina un poco más grande bueno amigos pues en la tina que la vamos a cambiar, aquí la traigo es esta esta grande y la reja que le vamos a meter es esta, miren déjenme la pongo para acá aquí está, está grande y esta va a ir encima de este va a ir encima para que quede así y arriba de la reja se lo va a meter de esta malla para que por si acaso llegue a lo que es escalar o intento de salirse con esta malla ya no va a poder salirse así que vamos a a ello acompañándose y ya no va a poder salirse así que vamos a que no lo hacen como fungovante y aquí está tallada, pero como ven tiene mucha tierra adentro, entonces hay que darle una buena tallada, la tina que tengo junto con las tortugas es igual a otra como estas, pero la otra tiene dos, porque como esta rota tiene dos tinas, la otra tina es esta, las dos son iguales, y a las dos hay que darles una buena lavada, para sacar a la iguana y a las tortugas del sol, pues vamos a tallarlas y ya regresamos. Bueno amigos, pues aquí ya lavamos la tina, ya la estamos llenando, junto con la otra que es la de las tortugas, y ahora igual la hiela la vamos, nada más que esto de aquí no se puede quitar porque es como, como este, como alga, o algo así, que pues eso no es dañino para las tortugas, entonces estamos esperando a que se llene esta, y vamos a llenar la otra de las tortugas, aquí ya están las tinas llenas, las dos, la de las tortugas y la de la iguana, vamos por la reja ahora si para ver como es que queda, hay que separarlo, y queda muy bien, queda bien la malla, y vamos por sus tabiques, yo utilizo tabiques para que se puedan subir a tomar el sol, tanto como la iguana, tanto como las tortugas, yo utilizo tabiques, y bueno aquí dejamos el tabiques, y van de la misma forma a las tortugas, se le pone a la iguana, y vamos por las tortugas, y por la iguana, para ponerlas en el sol, me voy por las tortugas, la iguana y regreso, pues bueno amigos, aquí este es el terrario de la iguana, tenemos a la iguana, listo, esa es la iguana, ahorita la vamos a sacar, la iguana, y por acá tengo el terrario de las tortugas, el acuaterrario, es una tortuga de orejas rojas, una tortuga amada, este, pavorriel, y otra tortuga de orejas rojas, bueno, nos vamos a sacarla, y este, y los veo allá arriba en las otras, cuando ya estén en sus tina, pues bueno amigos, aquí ya tenemos a las tortugas, se las voy a mostrar, esta es una tortuga pavorreal, porque pavorreal, como ven ahí, se le ve como unas, unas bolitas, como los pavorreales cuando abren sus alas, así se les nota, y esta es una tortuga de orejas amarillas, ya sé que había dicho que era de orejas rojas, pero no, orejas amarillas, y acá tenemos a la nuestra iguana, voy a mirar un poco de azul, tiene unos bonitos colores, tiene como entre verde y naranja, y a veces la cabeza, se le pone como azul, la parte de arriba, y este, y la cresta como naranjada, está muy bonita, entonces nuestros animales, ven ya los sacamos al sol, hay que darle la malla, para que no se vaya a escapar, la verdad no creo, porque pues la tina es redonda, y pues ellos no escalan plástico, así que no creo que pueda escalar eso, bueno, hasta aquí hemos acabado con lo de las tinas, no olviden seguirme, denle like, activen la campanita, suscribanse por favor, que si me ayudan a crecer un poco, siganme en mis redes sociales, se las voy a estar poniendo en el video, y pues nos vemos hasta la próxima, bye.